En la normativa sé que vamos a poder hacer un buen trabajo, estamos haciendo ya una planificación para hacer audiencias públicas dentro de la comisión, como también trabajar con las inspecciones en el lugar justamente para evitar sobreposiciones dentro de las asociaciones, así que estamos en una etapa de planificación de este nuevo reto que tenemos como presidente de la Comisión Económica. ¿Cómo tratar con este sector? Sí, hay mucha diferencia entre los dirigentes, entre cabezas, pero eso no tiene que ser un impedimento para que podamos documentar a la familia gremial. En ese sentido, nosotros vamos a trabajar con los secretarios generales que así lo desean trabajar con esta concejal y obviamente para sacar sus leyes municipales, que es muy importante en la Ciudad del Alto, abocándonos siempre en la normativa y bueno, pues socializando también las leyes que vamos a aprobar, la homologación de las leyes que vamos a sacar, eso para beneficiar a la familia gremial. Sí, es muy importante el reordenamiento. Vamos a pedir también que varios sectores, los sectores, bueno, en sí, todo el sector que está dentro de la Ciudad del Alto tiene que estar involucrado porque esto va a ser un referente para el mejoramiento de la Ciudad del Alto, ¿no? Vemos no solamente el tema del transporte, tenemos que ver también el tema de las juntas vecinales, el tema de las aceras, tenemos que ver el tema de la familia gremial, obviamente el transporte que ya lo mencioné y otros sectores que van involucrados en el reordenamiento de la Ciudad del Alto. La dirección de ferias y mercados, justamente como estamos en una etapa de planificación, vamos a estar coordinando también con el doctor Oropesa para que, bueno, primeramente agilicemos todas las leyes municipales, pero también hay que señalar de que somos muy enfáticos en trabajar de acuerdo a normativa y eso vamos a explicar con lujo de detalles a todos los secretarios generales, como también a todos los que nos vengan a visitar, cómo es el tratamiento y obviamente es muy importante la inspección en el lugar, cómo también trabajar con los medios de prensa para que ellos también vean de primera fila cómo se está haciendo un trabajo con la familia gremial. Gracias.